Mami, eres dulce, no más azúcar Baby, dale, dale Tienes ese toque que me gusta Mami, dale, dale Hace que yo diga aleluya Espele mi translate Girl, you got me saying aleluya Espele mi translate Me gusta cuando baila lento, pero también rápido That means that I love it when you shake it fast and shake it slow Si nadie te llega, pues seguro te llega rico That means if you ain't got nobody, I'll be your Romeo Sería una locura si tú te separas conmigo That means when I go run away with you, girl, I am not loco Yo te toco de a poco, this is just the intro Aleluya, es el momento cuando estamos tú y yo Mami, eres dulce como azúcar, yeah Baby, dale, dale Tienes ese toque que me gusta Mami, dale, dale Hace que yo diga aleluya Espele mi translate Girl, you got me saying aleluya Espéle mi translate Yo te amo Beans, I love you Yo te quiero Beans, I love you No te dejo sola Beans, I love you Me quedo contigo Because I love you Yo te amo Beans, I love you Yo te quiero Beans, I love you No te dejo sola Beans, I love you Me quedo contigo Because I love you Baby, won't you let me put my body over your body Eso es lo que quiero Tu cuerpo cerca solo conmí We can keep it innocent No, we can get really naughty Eso es romántico Pero también sexy Girl, you got me livin', livin' in my fantasy Me tené viviendo Tienes ese necesito Y got me drunk like a Hennessy Lo mismo parte de Hennessy And hallelujah is the moment when you're standing next to me Girl, you got me feelin' hot Never put it down Baby, you the queen I'm the king And we got the crown Let me translate Wait a minute Hold it now Mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, eres dulce como azúcar Baby, dale, dale Tienes ese toque que me gusta Mami, dale, dale Hace que yo diga aleluya Estoy let me try Girl, you got me Sayin' aleluya Espérenle mi trance Yo te amo Means I love you Yo te quiero Means I love you No te dejo sola Means I love you Me quedo contigo Because I love you Yo te amo Means I love you Yo te quiero Means I love you No te dejo sola Means I love you Me quedo contigo Because I love you Yo te amo Means I love you Yo te quiero Means I love you No te dejo sola Means I love you Me quedo contigo Because I love you, yo te amo Means I love you, yo te quiero Means I love you, no te dejo sola Means I love you, me quedo contigo Because I love you Piso en ti, uno más Black Eyed Peas, I'm a Mosty Su, súbete